A mí básicamente me motivó estudiar esta carrera porque hay que tener habilidades sociales para ello y yo creo que las poseo. Estudiar trabajo social significa tener vocación para tratar a las personas. Un trabajador social debe tener personalidad, ya que debe trabajar todos los días con personas y la universidad lo fomenta ya que tenemos práctica profesional desde el segundo año de carrera. Tenemos terreno, podemos establecer vínculos con otras instituciones que nos permiten la relación de ayuda. La práctica profesional en un trabajador social es primordial y es primordial que se realicen sobre todo desde el primero o segundo año ya que nos ayuda a reforzar habilidades sociales para tratar a las personas. Los profesores son muy familiares, nos ayudan mucho, cada vez que tenemos una duda nos orientan, son muy cercanos a los alumnos. Yo logro estudiar gracias al crédito con aval del Estado. En otras universidades no existe un cupo para las personas que obtienen el crédito. En cambio aquí todas las personas que llegan con crédito pueden estudiar aquí y es muy importante para nosotros ya que quien no posee los recursos para hacerlo con el crédito puede lograr sus sueños, que es estudiar la carrera que uno desea. Además existe la beca de fotocopia, de alimentación que también nos ayuda en el día a día a seguir estudiando. Para mí estudiar en la Universidad del Pacífico Trabajo Social ha significado enriquecerme como persona, ha significado también crecer y verme en un futuro como una profesional. Y me ha ayudado la universidad, mi escuela de trabajo social, me ha ayudado a insertarme en los centros de práctica, a desarrollarme, a confiar en mis capacidades y yo he logrado responder a ellas. ¡Síguenos! Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender.